¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Painfury y como estáis viendo un día más en miércoles de retro Vengo a traeros un juego que para mí es el mejor que sacó Disney para la Sega Master System Como estáis viendo, Aladdín Aladdín salió en el año 1994 y ¿quién no ha visto la película Aladdín? Decidme en los comentarios porque anteriormente dije que quien me comentara en los comentarios los saludaría en este vídeo, ¿vale? Y voy a saludar a... Busquen Abelitro, Alexaurus, Aerobrine02, Matías7547Gamer, Marco Flores, ElMaucho390, ElUrielOMG y Facunene05 Chicos, comentad sobre este juego, comentad sobre otros juegos que os gustaría que trajera al canal en miércoles retro Ya sea de Sega, de Nintendo o de cualquier otra consola, ¿vale? Retro, siempre retro para miércoles retro Vamos allá con este juego con Aladdín que me mola bastante Así que vamos a ver qué tal Vale, aquí lo tenemos Presiona Start Game Start, Password no, no voy a poner ningún password Al parecer antiguamente se podía poner algún password, pero no Comenzamos A ver, ya sabéis que Aladdín era un ladroncillo, lo sabéis, ¿no? Pues bueno, aquí como estáis viendo, al parecer roba una barra de pan Vale, y va detrás de él, pues, un enemigo, un cuidado Vale, vale, que me sueltan cositas por aquí, lo tengo que esquivar, ¿no? Genial, vale, perfecto Ese es un boquete Perfecto, por aquí arriba A ver si mi compañero se soca, porque veo que no se soca Oh, vale, vale Oh, me ha dado y recupero la vida, perfecto Recupero la vida y nos vamos por aquí Oh, oh, me ha dado en la cabeza Tengo dos vidas y media Genial, pero como viene atrás mía, hay que correr un poquito más Hay que correr un poquito más Na, 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 na Uy, uy, uy Vamos allá, bien, perfecto Arribita, genial Arribita, una barrita de pan y recupero la vida Uy, 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 le ha dado a mi compañero, perfecto Oh, y ahora me ha dado a mí Otra vez Venga, tú puedes, Aladín Aladín, que te vas a quedar sin vida Aladín A ver Bien, perfecto Primera fase completada Primera fase completada, genial A ver ahora qué es lo que hace Vale Una chica You bitter be able to pay for Ah, vale, que pague la manzana, lo que dice, ¿no? ¿Pagar? Penalty Dice que penalty Que eso es falta Vale, le tiro a un mono Oh, oh No me diga que se va a enamorar Aladín No me digáis que Aladín se va a enamorar Vale, parece que sí Tenemos que saltar con ella Escaparnos juntos ¡Ay! Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Por qué es tan difícil? Tenemos que escapar con ella Vale, tranquilo Tranquilo Arriba Genial ¡Ay! ¡Ay! Uy, 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 uy Que lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Que lo estoy haciendo perfecto Vale Vale Cuidadín Cuidadín Porque está con su novia, ¿eh? Al parecer se están enamorando Se están enamorando Aladín Aladín se está enamorando Cuidadín Vale, a ver qué es lo que hay aquí Han llegado al final Salta Vale, ha saltado Y ahí parece que hay como un árbol O una pared You don't seem to know how dangerous Que tiene que tener cuidado con agravar Vale, pasa como una pared Yo ir rápido, creo que es lo que dice I'm a fast Creo que es rápido Yo voy rápido O me voy rápido Mi nivel de inglés no es el mejor Pero bueno Tranquilos ¡Oh, qué bonito aquí! Cogidos de la mano Están viendo algo Que creo que es como un palacio ¿Vale? Vale Eh, wonderful es que eres bella, ¿no? Eres preciosa o eres bella Eh, vale So we are where you Are you Oye, madre mía Que suspendo inglés Suspendo inglés Vale Lo que estoy viendo es que Si nos volveremos a ver O quizás Vale Yo estoy traduciendo Eh, eh Spanglish, ¿vale? Spanglish Eh, do you trust me? Si O se cogen de la mano Y se tiran Vale Estaban abajo Esperándolo Como Cuatro enemigos Se ha quitado La capucha Y es una princesa Es decir Nosotros Hemos estado Eh Escapándonos Con una princesa Vale La princesa La princesa Excepción Las órdenes Desgafar Vale Perfecto Es decir Que van a coger a ella Y se la van a llevar Vale Este al parecer Es el padre Princesa ¿Cómo has desobedecido Mi servicio? Los guardias Eh El boy es un chico En la tienda Vale Tu padre está cargado De paz De agravar No he cometido ningún crimen Creo que es lo que dice Creo que es lo que dice Eh We Kidnap Ni idea Eh Tampoco lo sé Vale O de a O Freakfully Vale Ni idea Lo que están hablando Lo que están hablando O Sentencia Al chico Al chico De Hades Muerte Le espera La muerte O algo así Lo que le ha dicho Vale Al parecer Ah Lo han raptado Bueno Está como en un calabozo Lo han metido En los calabozos Vale Y ahora Eh ¿Quién eres tú? El lowly Un prisionero Vale Estoy en una caverna Chicos La caverna Trasure Beyond You Will Death Dreams Vale Mi span Inglis Es malo Necesita Volver Necesito volver Vale Por aquí Ingeres Por aquí Vale Creo que lo va a llevar A alguna parte No sé si lo va a llevar A escaparse O algo Vale Lo lleva por aquí Por la arena Creo que lo ha hecho escapar Una lámpara Para por la noche O algo así Le ha dicho My boy Suerte Mi hijo O algo así O no Ah Que puede que sea malo El que le ha hecho escapar Pero falta Pero falta Fury Vale Le he dado al botón equivocado Venga chicos Vamos a ver A ver que tal Saltamos por aquí Saltamos por aquí Aquí Arribita Genial El agua no nos hace nada Aquí saltamos Y nos vamos por aquí Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Que te hace daño Te hace daño Te hace daño La princesa ¿Dónde está? Para ayudarme Vale Ahí está la manzana Genial Perfecto Cuidado con los murciélagos ¿Eh? Vale Me puedo Creo que agasar O me da tiempo a subir Oh Me ha dado tiempo a subir Arriba Genial Uy Vale Ahora Esto No podemos salir de aquí Creo que corriendo Quizás A ver A ver Tranquilo Vamos a ver Hay que agasarse Y correr por aquí Quizás corriendo solo Vale Esto Hay que agasarse De alguna manera Ahora Si Me da esto Madre mía Madre mía Aquí no hay nada Que te lo explique Pero tranquilo Porque aquí Tenemos que saltar Vale Hay pinchos Hay pinchos Y yo no sé si voy a llegar allí ¿Eh? Oh oh Ahora estamos en un problema Desde aquí no sube Y aquí tampoco Vale ¿Y aquí? Vale Perfecto Menos mal ¡Ole! Perfecto Cuidado que caerán piedras Seguramente ¿Y esa barra de pan ¿Cómo la voy a coger? Si me caigo al agua No Ah quizás Enganchándome aquí O me tengo que tirar al agua Vale Creo que tengo que llegar Hacia la parte de abajo Con cuidado Vale Vale Por aquí puedo coger Esto es agacha No Vale Parece que ha abierto una puerta ¿No? Vale Tenía que pasarlo Tenía que pasarlo Parece que ha abierto una puerta Tranquilos Tranquilos Vale Vale He abierto la puerta de allí Pero yo esto No puedo cogerlo ahora mismo Vale Me ha dado algo ¿Dónde puedo ver lo que me da? Bueno Bueno por ahora No puedo verlo Arriba A ver aquí ¿Qué hay? Esto se abagacha Esto se abagacha ¿No? Digo yo Vale Esto hay que No me la juego No me la juego Voy a ver ¿Qué es lo que hay desde arriba? Porque quizás no haya nada Vale Y aquí unas escaleras Porque no puedes subir Sube Sube las escaleras Sube las escaleras Manolito Manolito Sube las escaleras Vale Perfecto Hemos subido las escaleras A ver qué tal ¡Uy! Murciélagos A tu tiplén Por aquí ¿Qué es lo que te escucha? Cuidado Que no me fío Vale Por aquí también hay que Pasar corriendo ¿No? Vale Perfecto Pues pasamos corriendo Casi Casi No Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Ah Sí, sí Vale Tengo que coger eso De ahí arriba ¡Qué bien! Perfecto Bajamos las escaleras De nuevo Tengo media vida ¿Eh? Uf Tengo media vida Compañeros Eh... Vale A partir de aquí Con media vida No paso yo esto Ah, vale Vale, vale, vale Agasado Agasado Vale, perfecto ¿Y ahora? ¿Que tengo que ir hacia detrás? No entiendo He abierto arriba Vale Vale Pacito, pacito, pacito Pacito, pacito Quizás tenga que ir hacia detrás ¿No? Vale ¿Por qué te caes ahí? Madre mía Es que no te explica nada No te explica nada Chicos Bueno Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Porque como estáis viendo Llevamos ya un gameplay Bastante divertido Bastante entretenido Y creo que puede molar El juego de Aladdín ¿Vale? Si queréis que lo sigamos Decidmelo en los comentarios Decidme si queréis otro juego Si queréis que lo sigamos Si queréis que sigamos Alex King Sonic O el Sonic 2 Chicos Os lo dejo en vuestras manos Ya sabéis Como siempre Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Me ha gustado mucho este juego Porque no hay algo que te diga Pues mira Tienes que coger por aquí O tienes que coger por allí ¿Vale? Un juego del año 94 Que ya ha pasado algunos días Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros al canal Como siempre Dejad vuestra manita arriba Dejad vuestro like Comentarios Descripción Suscribiros Y activad la campanita De notificaciones Todo lo tendréis En la descripción Facebook Twitter Instagram Lo tenéis todo Para comentar con nosotros Seguidnos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós